campeones buenas noches con alegría hace unos días fui al kfc al kentucky fried chicken es de dos pisos en la planta de abajo llegas haces tu pedido te lo dan y yo dije yo me voy a sentar en la parte de arriba no es la primera vez que voy a ese lugar y que creen las veces pasadas que yo iba y que subía al segundo nivel había chavos la mayoría de los que trabajan ahí son chavos de los que contratan las franquicias de comida rápida y siempre comía ahí arriba y los chavos allá andaban limpiando lavando los baños y ya nunca tenían contacto con el cliente pero oh dios mío esta vez que subí había un señor de la tercera edad me parece perfecto que contraten a señores de la tercera edad pero esta vez fue distinto yo me senté te comienzas a comer tu pollito ahí no se los voy a antojar porque parece comercial no se los voy a antojar pero el puré así con tu pollito ay 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 me dio hambre pero no se los voy a recomendar kfc patrocíname y estaba el señor de la tercera edad barriendo limpiando las mesas donde ya estaba vacío pero de repente se acercó a su mostrador donde luego el mismo café se pone como ingredientes pero él se acercó y tenía una... ay como se llaman esas madres? a charola, tenía una charola y poco a poco se fue acercando hacia mi mesa poco a poquito y me dice joven gusta más salsas mire aquí tenemos también si gustas servilletas y qué creen tenía hasta cucharitas de plástico en la parte de abajo cuando compré si me habían dado cuchara pero yo no la había visto me la habían echado creo que a la cubeta del pollo y no la vi entonces le dije así una cucharita por favor me dio una cuchara me dio más salsas porque ya saben que luego te dan bien poquitas y ya se fue el señor yo continué comiendo súper rico pero lo que me llamó la atención fue el servicio de ese señor chequense es un adulto mayor pero tiene colmillo ningún chavo ninguna vez que yo había ido se había acercado a dar ese servicio y me quedé viendo hasta grabé un videíto se iba acercando a las mesas y les ofrecía servilletas salsa cuchara lo que quisieran y ya saben que cuando ustedes compran muchas veces te dan una o dos servilletas bien codos pero el señor pues traía muchas servilletas iba ofreciendo otras servilletas y les daba en las mesas que creen que pasaba obviamente al final todos le dábamos propina y no voy a decir en qué kfc fue porque porque no quiero pues afectar al señor oa la gente que servicialmente para ganarse una moneda ganarse un billetito pues da un servicio extra porque a lo mejor la franquicia no lo permite o tal vez se enojaría no lo sé pero aquí el punto es la creatividad el señor en lugar de limitarse a nada más ganar el sueldo mínimo no sé cuánto ganen pero la verdad en las franquicias se gana muy poco el señor en todas las mesas que yo vi que se acercó todos le dieron propina inclusive yo nada más por el hecho de ofrecerte más salsas una cuchara o una servilleta al final cuando te ibas muchos se acercaron y le daban su dinerito que creen cuando el señor iba caminando se le escuchaba la bolsa llena de monedas y a mí me da muchísimo gusto porque no se limitó nada más a hacer su chamba hizo un extra y por eso obviamente se va con las bolsas llenas a su hogar a llevarse una lanita extra y eso es una lección de vida que yo les quería compartir porque muchas veces la gente dice hay no yo estoy en este trabajo no gano mucho es un trabajo horrible y se limitan no ven más allá yo les conté en algún vídeo de cuando trabajé en kitsania en la ciudad de los niños yo ganaba pues poco es una franquicia volvemos a lo mismo se gana poco pero yo absorbí muchísimo conocimiento yo platicaba con los gerentes y cómo le hacen aquí cómo es que este negocio gana dinero a no es de las entradas yo pensaba que ganaba el parque del dinero de las entradas de la gente pero no ganaba de los patrocinios de los que rentan un lugar para estar ahí patrocinando algún juego y entonces todo ese conocimiento yo lo fui absorbiendo buscaba información que la mayoría de chavos no buscaba la mayoría se limitaba a solamente hacer su chamba y trabajar quejarse e irse en la franquicia de este señor muchas veces he ido muchas veces yo subía a la parte de arriba ahí comía y los chavos nunca ofrecían nada se limitaban a limpiar hacer su chamba y lo que hizo este señor es una lección de vida no importa en el trabajo que estés siempre busca aprender más ganar un poquito de más dinero siempre busca a quién poderle servir más el servicio deja mucho dinero o al menos te va a dar más dinero del común por eso a mí me encanta mi canal porque ya sea que hablemos de este tipo de anécdotas de experiencias ya sea que hablemos de estafas o hasta de mis experiencias de vida siempre busco que la gente no caiga en una estafa que aprenda algo nuevo ese es un servicio y ustedes no importa el trabajo que estén haciendo busquen ofrecer ese extra ese extra que les va a permitir llevar un poquito de más lana a su hogar como este señor que gran lección nos dio a ningún chavo se le ocurrió y eso que fui muchas veces pero el colmillo de un adulto mayor nos da una gran lección yo soy caballero gus espero que este vídeo les haya gustado y que le sirva como experiencia de vida buenas noches con alegría y compártanlo por favor por favor por favor por favor por favor